1. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 15. 20. Ingenferушка 20. 25. 25. 26. 26. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ok! ¡Tengo en el wey! Ya, no le voy a dar nada ¡No, juapiche! ¡Que no me va a dar ni madre! ¡Ya vayas! ¡No! ¡Ni merga! ¡Ni verga, wey! ¡Eh! ¡No me esté gritando la pinche madre! ¡Eh! ¿Y usted qué? ¡Ah, cabrón! ¡Este está bien, cabrón! ¡Sí! ¡No me esté gritando la pinche verga! ¡Y dígame dónde está la pinche verga! ¡Y dígame los pinches en base! ¡Eh! ¡Ok! ¡Pinche mamey! ¡No me va a estar tomando ferida los otros pinches puros que le tumban! ¡Dígame, wey! ¡No me esté tomando ni madres, wey! ¡Que se lo revienta la pinche cara! ¡Ok! ¡Ay! ¡Dígame! 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 ¡Dígame!